El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, aseguró que sí se implementará el Torito en el municipio, pero este aún está en análisis. Luego de que en la administración anterior, el exalcalde Ramón Leymus Muñoz Ledo se dijo a favor de implementar el programa en el municipio. Se están trabajando todavía, lo están viendo en el tema de comisiones para ver que se aplique. Hay algunas restricciones que tiene todavía las barandillas de nosotros y tenemos que analizarlos. Si está contemplado en un momento ponerse a activarlo como tal, es una tarea de las que se le ha encomendado a la titular de la Dirección de Tránsito y Policía Avial porque les compete directamente. El 28 de febrero del 2017, el entonces presidente municipal Ramón Leymus se mostró a favor del establecimiento del Torito en Celaya. Lo anterior, luego de que a nivel estatal se analizara en el Congreso el establecimiento del sistema para integrar medidas para sancionar con arrestos a través de 2 y 36 horas a los conductores que tengan alcohol superior al .08%, así como el retiro de la licencia de conducir por 180 días y la obligatoriedad de pasar por un tratamiento de prevención de adicción. Entrevistado al respecto, Lemus Muñoz Ledo se mostró categórico a favor del proyecto. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.